Rubens, familia de Jan Bruegel. Los únicos retratos que verdaderamente interesaban a Rubens eran los de su propia familia y los componentes de su círculo de amistades más íntimas, como Jan Bruegel, con el que colaboró en numerosas ocasiones. Se trata de un retrato cargado de emotividad en el que Rubens puede expresar todos sus sentimientos, a diferencia de las obras de encargo. La familia aparece sobre un fondo neutro, presidida por la mujer del pintor acompañada de sus dos hijos, el varón mirando hacia el espectador y la hija contemplando a su madre y a su hermano. Tras ellos, en segundo plano, encontramos a Bruegel, pasando su brazo izquierdo por detrás de su esposa y mirando como sintiéndose orgulloso de mostrarnos a su familia. Las calidades de las telas han sido soberbiamente tratadas, interesándose por todos los detalles, bordados, encajes, collares o pulseras, que conforman los atuendos de esta familia burguesa. Una novedad que incorpora Rubens en estos años centrales de la década de 1610 es la sensación atmosférica que poco a poco será protagonista de sus obras, produciéndose un ligero abocetamiento en la figura de Bruegel. El realismo con que trata la escena y el brillante colorido enlazan al maestro con la tradición flamenca, aunque también encontremos una referencia a Tiziano. De nuevo se pone de manifiesto el debate sobre la situación del arte durante el barroco en los Países Bajos, exhibiéndose los artistas como auténticos miembros de la burguesía, mientras que en España no dejaban de ser considerados artesanos como los herreros o los curtidores. Contra esta discriminación luchará Velázquez.